Don Roberto Centeno, usted también nos ha preparado un gráfico, le voy a invitar a que nos acompañe, por favor, para que nos aclare cuáles son los números que nos ha preparado, pero me da la impresión de que va un poco en la misma línea, ¿no? El empobrecimiento de las familias españolas en los últimos años. Pero, a ver, si consigue usted llegar. Ah, bueno. Es un periodo más corto. Yo he puesto la situación pre-Rajoy, es decir, lo que había en el año 11, y lo que ha dejado Rajoy en el año 17. Acérquese un poquito más a la pantalla, muy bien, y empiece a explicarnos. Como decía, se veía ahí, pero yo lo he puesto, en vez de poner la cifra global de lo que es la masa salarial completa, he ido a la renta media por hogar, porque así se entiende mejor, esto es lo que ha pasado cada familia, y además en euros constantes para quitarnos el tema de la inflación. Bien, señores y señores, mire, antes de que Rajoy llegara al poder, con el indigente mental Rodríguez Zapatero, ya habíamos bajado, habíamos bajado desde el año 2008, pero eso no lo he metido aquí. 29.634 euros, en euros constantes, era la renta media por hogar, según el Instituto Nacional de Estadística. Después de Rajoy, después de la brillante gestión económica hecha por el Partido Popular, 27.550. Bien, el salario real, hay un pequeño error, entonces me lo voy a saltar, porque lo que de verdad me interesa es la renta media por hogar. La presión fiscal por hogar, antes de que llegara el señor Rajoy, era del 40,0%. La presión fiscal por hogar, ¿cómo está calculada? Está calculada sumando todos los impuestos que van sobre las familias. Es decir, aquellos impuestos estatales que los da la Agencia Tributaria y por lo tanto van a misa, y luego después aquellos impuestos locales que también los tiene Hacienda, como el Libi, por ejemplo, sucesiones, etcétera, que también los tiene Hacienda, aunque están transferidos. Bien, la presión fiscal por hogar era del 40,0% y el señor Rajoy, que prometió, juró, y hizo bandera de su campaña, igual que está haciendo ahora mismo el señor Casado, de que va a bajar impuestos, nos los ha subido a las familias al 48,3%. Esto, señoras y señores, es la tercera cifra más alta de la OCDE y de Europa. O sea, una barbaridad. Personas en riesgo de pobreza y exclusión, 25,9% antes de Rajoy y 27,2% después de Rajoy. Asalariados pobres, es decir, aquella gente que, digamos, que tiene un empleo, pero que tiene un empleo de mierda y que por lo tanto se consideran pobres, 23,5%, digo esto para que la gente se entere de verdad, 23,5%, 27,8%. Destrucción de la clase media. La clase media está perfectamente definida, hay varias maneras de definirlo, no voy a entrar en ello, pero definido como se define habitualmente. Miren ustedes, cuando en el año 75, cuando muere el general Franco, la clase media era el 66% de los hogares españoles. Cuando llega Rajoy, ya se había destruido una buena parte, ha caído al 57%. Y el señor Rajoy, a estos señores de la clase media, que son los que le votaron, los que le votaron, pedazo de cretinos para que sepáis de qué va la fiesta, y cuando el PP os promete que va a bajar impuestos a ver lo que pasa, 48%. Luego, la deuda, hay dos deudas, la deuda que le cuentan a ustedes que hay, que es la deuda PDE, según protocolo de déficit excesivo, que no mide toda la deuda, que es una convención contable de los burócratas corruptos de Bruselas, y digo corruptos porque Bruselas tiene la administración más corrupta del mundo civilizado, y soy testigo de ello. Bueno, pues esta es una convención contable que es la que leen ustedes en los periódicos, la que les cuentan el PP, la que les cuenta el PSOE, la que les cuenta en los partidos políticos, la que cuenta el Banco España, etc. 744.000, 1.166.000. Estoy mirando, es un poco inferior a la que tú sacabas antes, porque es el, perdón, bueno, bien. Me resulta que no nos van a coincidir los dos economías. No, hombre, no, no, te quiero decir, porque la que ha puesto, esperemos que sea cuestión de matices. La que ha puesto, no, no, no es una cuestión de matices, es una cuestión de fechas. El señor Rajoy dejó de mandar en España en el tercer trimestre, en el segundo trimestre, por lo tanto, esto es el segundo trimestre, y la que ha sacado aquí es la actual. Bien, y la deuda total, de 957.000 a 646.000. Entonces, por cada euro de PIB creado, nos han deudado, el señor Rajoy, nos decía que eran 11, pero eran desde el principio, vamos, eran desde el año 2008. Bien, lo que Rajoy ha hecho, miren ustedes el éxito tremendo, porque esto es de lo que presume el PP, dice, bueno, es que ha hecho una gestión económica, que es el copón con ruedas. Miren ustedes qué gestión económica ha hecho. Por cada euro de riqueza creado, es decir, ha subido el PIB, durante tres años bajó, y luego durante otros tres subió, y entonces, sumando la riqueza que se ha creado, sumando la riqueza de todos los años acumuladamente que se ha creado, pues hay una cantidad de millones. Se compara con lo que ha subido la deuda, señoras y señores, bueno, aquí lo tienen, espere un momento, no, la riqueza sube en 117.000 millones y la deuda se incrementa en 689.000. Es decir, perdón, significa que por cada euro creado nos ha endeudado el señor Rajoy en 5,9 euros. Esto significa, señores y señores, que Rajoy, bueno, y el indigente mental que vino antes, han arruinado la vida a las próximas generaciones de españoles durante los próximos 50 años. A ustedes, a sus hijos y a sus nietos, que lo sepan, porque esto lo tendrán que pagar. Completemos el cuadro, ¿qué nos falta? Y luego, desigualdad. Hemos llegado a ser la mayor desigualdad de la Unión Europea. El 50% que tiene menos renta ha perdido, en la época de Rajoy, el 7% de lo que recibía. Y el 50% de más renta se ha quedado igual, el 0%. Y luego, una cifra que se utiliza mucho en la estadística para ver la desigualdad en un país, que es comparar el 20% más rico con el 20% más pobre. ¿En cuánto significa esto? Bueno, pues el 20% más rico era 6,3 veces antes de Rajoy. Quiero decirles que esta cifra en Alemania y en los países más importantes de Europa estaba entre el 4 y el 5%. Nosotros estábamos ya en el 6,3. Bueno, pues Rajoy ha batido el récord, que parecía imbatible, del indigente mental Rodríguez Zapatero y guerra civilista, y lo ha puesto en 6,6. Y luego ya dos detalles simplemente de dos cifras, que el recibo de la luz ha subido un 14% y las tasas universitarias un 35%. Esto, señoras y señores, mide el empobrecimiento que ha producido el Partido Popular durante los seis años que ha estado al frente del gobierno.